Hola, ¿qué tal? Esto es Panamá, si lee el espacio que se le brinda a todos los escritores para que vengan a conocer sus obras y también para inspirarte a ti, para que te intereses por la lectura. Praxa nos acompaña el día de hoy. Esta chica tiene muchas peculiaridades, es médico, psicóloga, aparte profesora y también escritora. Bienvenida Praxa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y gracias a Certebe y a Sistele Bien. Gracias a ti por compartirnos tu tiempo. Praxa, me gustaría saber cómo iniciaste en esto de la escritura, siendo médico, psicóloga, profesora. ¿Cómo haces para sacar tiempo para todo esto? Mira, el arte yo siento que es un llamado que muchas personas tienen y no todos lo persiguen, no sé si me explico. Hay ocasiones en donde la vida te lleva a entender que tú tienes algo más que hacer que simplemente sobrevivir. Creo que a todos nos pasa en algún momento de la vida que nos llama la atención algo que no necesariamente es lucrativo o está estructurado. Por ejemplo, una carrera universitaria es algo estructurado, tiene un proceso, tiene criterios, tiene una evaluación estandarizada en el caso de la educación formal. Pero el arte es algo que todos nosotros de alguna forma o disfrutamos o nos llama la atención para desarrollar. En el caso de la escritura, nuestra manera de aprender el mundo y experimentar el mundo es la lectura. Y todos llegamos a ese momento en el que algo que leímos se nos quedó. Para mí, desde muy pequeña, que tuve una conexión muy temprana con la lectura, los libros eran la puerta a un mundo que yo desconocía y sobre todo eran una puerta interior. Los libros son un viaje interior y eso me hizo a mí percatarme de que yo amaba la palabra. O sea, sentía el poder de las palabras en las cosas más cotidianas. Desde un poema que recitaba una maestra en el colegio y lo recitaba con mucha pasión, eso te llegaba. No solamente al contenido del discurso, sino la emoción que se le pone a las palabras. Hasta algo tal vez un poco menos convencional. Por ejemplo, alguna vez todos nosotros hemos escuchado una canción y en lugar de prestarle más atención a la melodía, le prestamos atención a la letra y la letra es una historia. Entonces yo estaba fascinada por el hecho de que con las palabras se puede tocar, educar, se puede herir también y se puede crear otro mundo. Y por eso, desde muy temprano yo busqué la manera de en cada aspecto de mi vida como estudiante, como profesional y como persona, tener un espacio en mi tiempo para escribir. Y eventualmente eso me llevó a la escritura formal. Raksa, me gusta muchísimo todo lo que sale del común denominador. Y tú entras allí porque no escribes lo que la mayoría de los escritores escriben. Que sí, fantasía, cositas dulces. Tú lo que escribes tiene que ver muchísimo con la realidad. Y sí, puede ser a veces un poquito fuerte para la persona que te lee. Pero es la verdad. Y eso me fascina. Cuéntame sobre eso. Escribir no tiene que ser todo el tiempo contar la realidad tal cual. De hecho, hay muchos escritores consagrados que yo admiro que dicen a nadie le importa, a nadie le importan tus dolores. O sea, lo dicen de una manera para, entre escritores, ir entrenándonos. Que nadie tiene por qué considerar importante tu problema o tu experiencia, sino que puedes buscar la forma de contarlo, que tenga belleza y a la vez que tenga un propósito. Porque si la idea es contar tu historia, esa historia tiene que tener un propósito. En el caso de las biografías, que son obras de no ficción, tú puedes leer la vida de un personaje y esa vida no es solamente los datos. Nace, estudia, se casa. En las biografías muchas veces hay anécdotas de personas que conocieron al sujeto que es el protagonista de la biografía y esas historias te dicen más que lo que los datos en frío te pueden decir. Entonces, para mí, escribir no ficción era una manera también, por descabellado que suene, de hacer una terapia personal. Porque muchas veces, y sobre todo ahora con este asunto de esta crisis que tenemos del mundo, nosotros no exteriorizamos cuánto estamos absorbiendo, cuánto dolor, cuánto estrés, porque tenemos que estar dando la cara. Tenemos que estar enfrentando el mundo. Y la escritura es una manera en la que tú puedes desahogar eso que el mundo no quiere escuchar. Lo desahogas en la escritura y lo pasas por un proceso de edición y de esa manera puedes contar a través, por ejemplo, de un testimonio, a través de un epistolar, cartas, a través de incluso un relato ficticio, tú puedes contar una experiencia real. El género ficción, honestamente, creo que no es que haya demasiado, sino que en Panamá hay mucha gente que le encanta la ficción y se enamora de la ficción. Hay excelentes cuentistas, hay muy buenos novelistas y hay gente joven que le gusta la fantasía, la ciencia ficción y eso también es válido para contar tu mundo interior, para reflejar también tus sentimientos y tus temores. Incluso hay obras clásicas que son ficción y nos dan muchas lecciones sobre el mundo real. Están en el caso de estas obras distópicas como Un mundo feliz de Aldous Huxley o 1984. Esos son clásicos de ficción que tienen tanta realidad como una crónica de los peores tiempos posibles o te dan una ventana al futuro. Y por eso yo decidí escribir en no ficción. En parte porque sabía que yo no tenía otra manera de contar mis experiencias y mis sentimientos si no era totalmente desnuda en el aspecto metafórico, sin adornos y sin figuras y sin personajes irreales, porque yo siento que yo era un personaje en mi propia vida cuando no había admitido las realidades que me pasaban. Y también porque siento que eso conecta con ese tipo de persona que se siente aprensivo a compartir su propio dolor. Muchas experiencias que se cuentan a través de no ficción son por ejemplo testimonios de situaciones trágicas y ayudan a la persona a ver esa luz en donde tú le dices yo también lo superé y tú también lo vas a superar. Raksa, de todas las obras que has escrito, ¿cuál es la que más te gusta, con la que más te identificas? Bueno, esas son dos preguntas diferentes, porque la que más me gusta en el sentido del impacto que ha tenido es mi primer libro sobre tus sombras cartas de un padre. Este libro es un testimonio, son unas cartas que comienzan desde el útero, prácticamente desde la matriz de mi madre, en donde yo tengo la primera pérdida de mi vida, que es la pérdida de mi hermano mellizo. A lo largo de la historia, y para no hacer lo que le llaman spoiler, a los que no han leído el libro, hay una serie de pasos, como te dije, de mi mundo interior, en donde yo tengo que enfrentar lo que muchas personas enfrentan, que es una situación de ausencia en tu familia, una ausencia en el núcleo familiar, en la casa, en la vida, en las experiencias que se supone tu familia debe estar. Y durante todo ese viaje, hay sentimientos que van fluctuando desde esperanza, exilusión, incluso, ¿por qué no?, ira, resentimiento, y cosas que van procesándose al punto de llegar a la vida adulta y enfrentar las cosas que, así como yo, muchas personas hemos tenido que enfrentar. Esto fue lo que me tocó, y a mí me toca decidir qué voy a hacer con mi experiencia. Entonces, a mí me enorgullece ese libro y me hace muy feliz haber escrito ese libro, porque es un libro doloroso, es un libro sentido, un poco crudo, tal vez, pero es un libro que ha ayudado a las personas que, de verdad, yo me siento bendecida por haber tenido esa oportunidad. A las personas que lo han leído y me han contado su experiencia al leerlo, han hecho su propio viaje interior al perdón, a no guardar rencor, a superar esas situaciones que nosotros no podemos cambiar, que no significa que no nos duelan, pero no podemos ser esclavos del pasado, no podemos ser esclavos del resentimiento. Entonces, a mí me alegra haber hecho esa autorrevelación, porque a la gente que leyó el libro le sirvió para cambiar un poquito su vida para bien, y yo me siento bendecida por eso. El libro, que en realidad es para mí el más importante, porque las dos preguntas son diferentes, es el último que publiqué, se llama A pesar de la educación. Es un pequeño ensayo en donde yo resumo lo que he aprendido yo como docente en 10 años, ya son más de 10, pero en este tiempo eran 10, de ejercicio de la docencia, la educación a distintos niveles, y me alegra también tener ese libro como el más importante, porque ese libro me ha permitido también recordar que esta es una profesión seria, es importante y es valiosa, cosa que nuestra sociedad no siempre nos recuerda a los que somos educadores a tiempo completo. A todos los escritores que pasan por Panamá sí lee, le hacemos una pregunta. Dígame, ¿usted cree que Panamá sí lee? Panamá lee, pero tiene que leer más y mejor. Tiene que leer más en cuanto a hábito, rutina, disciplina, concentración, introspección, más enfoque en que el libro sea una fuente de alimento espiritual y mental, y por qué no, intelectual. Y tiene que leer mejor, porque tiene que seleccionar los temas relevantes, los temas que necesitamos crecer y conocer en la sociedad, que necesitamos sembrar en nuestros adolescentes. Tiene que leer mejor porque la lectura se tiene que reflejar en nuestro lenguaje y escritura y en nuestro modo de vida. Muchísimas gracias, Praxa. Ha sido un placer tenerte en este programa de Panamá sí lee, donde se le abren las puertas a todos los escritores y donde te llamamos a ti, querido lector, para que te intereses por la lectura de Genios Panameños. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!